Bueno, yo creo que el equipo nos ha echado atrás, porque hemos hablado del descanso que teníamos que dar por el segundo y lo hemos conseguido, pero luego un equipo como el principal te mete atrás, entonces, bueno, eso ha metido mucha gente arriba y nosotros en el juego aérea pues estamos débiles con los centrales que tenemos, porque uno, Brian Morales mide unos 70 y al final te enfrentas a gente que mide unos 85 y es complicado, pero bueno, es la cantidad que tenemos, tenemos una cantidad muy justa y cuando nos fallamos, saltan uno o dos jugadores, pues, lo anotamos mucho. ¿Puede haber afectado mucho el penal en el que le marcan dos ganas? Bueno, está claro que cuando vas uno o dos ganando y te marcan dos dos en casa contra un gran equipo, pues, lo normal es que el equipo se crezca, la gestión ayude y, bueno, así ha sido, lastimosamente, para nosotros ha sido así. ¿Para su prestación fue penal? Bueno, yo estoy muy lejos, es una jugada muy fortuita y no lo sé, si da primera al balón o la primera al jugador, en mi función no lo sé, así que no te puedo decir.